¡Gracias! Esa valla, que incómoda Ok, bueno lo que os he traído esta noche es mi último trabajo Rascú con Fren Todo colaboraciones, todo con gente que me cruza por el camino Pero os voy a traer también algún demita nuevo de mi próximo disco que saldrá en un mes, mes y medio Siempre me gusta regalar algo nuevo a la gente Esto se llama Siempre Positivo, este tema ya está colgado No lo olvides familia Hielo hasta Siempre Positivo No es tan difícil cambiar la onda Mañana saldrá el sol Te pongas como te pongas No le sigas el juego a Babilonia Nunca pierdas la esperanza Pasarán los malos tiempos No debemos vivir de tantos miedos No ponte pilas Date un respiro No olvides creer Siempre Positivo Todos llevamos una carga de dolor encima Nada que no se pueda curar con un poco de amor Todos buscamos desesperadamente una salida No abandonamos por dura que sea la situación No es tan difícil cambiar la onda No es tan difícil cambiar la onda No es tan difícil cambiar la onda Mañana saldrá el sol Te pongas como te pongas No le sigas el juego a Babilonia Nunca pierdas la esperanza No me Pasarán los malos tiempos No me No debemos vivir con tantos miedos No me Ponte pilas Date un respiro No olvides creer Siempre Positivo Dentro de todo el mundo Luzes y sombras Oh Lord, Lord, Lord No podrán darnos kill Por mucho que se lo propongan Oh no, banqueros políticos, siempre es la misma historia Oh no, un sistema agonizado, imponiendo sus normas Pondo atrás, no más, no es tan difícil cambiar la onda No más, mañana saldrá el sol, te pongas como te faltas No le sigas el juego a Babilona, nunca pierdas la esperanza Oh no, pasarán los malos tiempos Oh no, no debemos vivir con tanto miedo Oh no, con tequilas, da de un respiro, no olvides ser siempre positivo Os presento a mi hermano Barry, Barry Sanda Oh no, no, no Lo que besan los demás te será devuelto con creces Nuestra comunidad, la que tiene que crecer No quieras tener más, lo que puedas poseer Es tu integridad, la que debes proteger Bancé la calma, juega tus cartas, no todo es cuestión de suerte Saca la cara en la batalla, no te dejes solte Usa tus armas, cubre tus espaldas, oh no, si es inevitable Para la rueda, cuando tú quieras, suelta las desnuevas No es tan difícil cambiar la onda No man, mañana salgas, hoy te pongas como la verdad No man, no le sigas el juego a Babilona Nunca pierdas la esperanza No man, quiero una bulla en Guadalajara No man, siempre positivo Quiero un buen mejor te giras Date un respiro No olvides de él, siempre positivo Siempre positivo, hermano Esa es la sensación que tenemos cuando nos subimos al escenario con gente como ustedes Gracias por ver el video